¿Cómo le voy a dar set a un weón que no mete ulti, weón? Ya escuché el lec... Ah, es que el necro está medio, weón. Ya tiene satánica, weón. Necro está medio solo. Escucha, al que está abajo mete el ulti, ah. Pero sabes que vamos a sacar otra vez el 2, weón. Ay, compre los wards, los endis y los smogs, weón. Ya lo mataron, no, no. Compre los wards, ay, ya quiero. Compre los putos wards, weón. Dios mío, weón, tengo que decirte también que des un click, weón. Puta madre, dios santo, weón. La van a romper arriba, ya. ¿Qué haces acá, mano? Dios santo, weón. Ya estoy puyendo la torre, ah. Sí, ya se murió la legion commander pegando creeps, weón. ¡Oy! ¡Ya, ya, ya! Está solo, está solo, está solo. Ah, no, no, ya, no. Se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar. Se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar, se van a juntar. No está la legion, la legion está muertando. ¿Dónde está mi centro y medio? ¿Dónde chuches están, ah? Está madre, qué maldita mierda, weón. La concha de su madre, weón. Dios santo, mano. Qué maldito bruto, weón. ¿Cómo le...? Le cuesta poner un puto centro y medio, la concha de su madre, hermano. Maldita bestia, weón. Le cuesta, weón. Bruto de mierda, weón. Mataba a la lich, weón. Dios mío, hermano, weón. Vote, vote, vote en creep, vote en creep, ya, vote en creep, ya. Vote, tienen que botar como sea. Pueden aguantar, aguantan, 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 aguantan. Yo rompo, puedo romper toda. Están, están con backdoor, están con backdoor. ¿No hay aguantado? Es lo que tengo que hacer yo, weón. Tengo que romperme los dos lados, weón. Dios mío, weón. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ni cuentes han dado, les he cortado las dos, weón. Sí, ya sé, ya ganamos, creo, pero igual, ya fue. No sé, man. El otro bruto de mierda, que no puede plantar un puto sentry medio, weón. Le tengo que decir que compre sentry, weón. nunca vao no aqui come take a night Siempre hago tu trabajo malo Ahora si tengo que dar Cetro Ahora si tengo que dar Cetro Si le quiero mejor lo de El otro bruto mira ni siquiera se da cuenta Cuidado tu paso Todo es mejor con Cetro Todos con Vibax ¿Nadie tiene Vibax? Todo es mejor ¿Nadie tiene Vibax? ¿Nadie tiene Vibax? Seguida pero ya que podemos hacer weon Que vamos a hacer weon Pero coge al Jairo Así que si nos conviene Al Vibax le sacamos la mierda Ah no 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 llega La licha está abajo Van a pelear Van a pelear Van a pelear arriba Van a pelear arriba Tienen que defender ¿Qué hacen abajo? ¿Qué hacen abajo? Ay dios mio Acaban de hacer rollán weon ¿Qué hacen? No entiendo mano Qué chucha Va 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 Mira le metes con No hay nadie weon Bueno bueno el ulti el Cetro lo hizo el Cetro Que si que hizo todo el Cetro hizo todo weon No hay nadie no tienen nadie Amén ¿Tormento? A ver los emotes F De ahí Creo que si le rompe el link en el Void muere Vale, si también dice cuando se compraron muere en pierna No, no se compraron No, no se compraron Ya, vengan, 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 por favor, vengan, vengan Está cortando a Wave, está cortando a Wave, está cortando a Wave, está cortando a Wave Si, si, se pone un buen Sentry, porque está cortando el último lado que le queda Ven acá, yo quiero, ven acá Vengan ¿Has hecho el cubo? ¿No tienes? Ahí se cero Ahí se cero Ahí se cero Igual tiene, tiene, tiene Radiance Escucha, ya tienes que guardar acá, guardar acá, guardar abajo Compran Lea